¿Qué es esto? ¡Una vaca! ¡Cañada! ¿Eso? Vamos a ver estos. No, me los sé de memoria. Se lo digo con los ojos cerrados. Paso a nivel sin barreras. Doble curva peligrosa, izquierda, derecha. Obras. ¡Stop! Animales sueltos. Abra los ojos, hermana. Que como siga usted así, nos tumban por tercera vez. Uy, usted me tiene manía. Lo que yo tengo es mucha paciencia. Llevamos seis meses con el código y todavía no sabe usted lo que es el sentido de la circulación. Pues el sentido de la circulación es... ¿El sentido de la circulación? La misma palabra lo dice. Todos los vehículos bestias de tiro, carga o silla tienen que circular por la derecha de la calzada. Artículo veintiuno. ¿Y si usted sabe tanto, por qué no se examina? Porque yo ya tuve bastante con las cáscaras de naranja y no quiero más líos. Es que lo de las cáscaras de naranja fue muy gordo. Pacienti in regulis nostri, prima virtus est. Bueno, está bien. Si no quiere ayudarme, me las arreglaré yo sola. Arrieditos somos. Le ayudo. Yo no me pierdo el espectáculo de verla a usted de chofer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!